Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos. Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos. Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos. Y ustedes son chotas, no corren a na. Ustedes son chotas, ustedes son chotas, ustedes son chotas, son caras de tecaqui. Ustedes son chotas, ustedes son chotas, ustedes son chotas, son caras de tecaqui. Ustedes son chotas, 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 ustedes son chotas. Bajamos lo que la prendemos, lo que la tenemos, a tu cuero se lo metemos y después ni lo conocemos. Tenemos carros deportivos como los morenos Si no, no la quieren dar, nosotros mismos la cogemos Bueno, te panquillo, di que fue el que yo sueno Tengo pilas de tapitas pa' los huevos que estén llenos Tenemos la tenita, la pasilla y el veneno Pero tú estás claro que con los tecachis no corremos Si usted no controla su lengua Y deja la mueca Se le va a cachar Por el barrio Solo se comenta Que tú todo lo hablas Tú no guardas na' Bajamos lo que la ponemos Bajamos lo que la prendemos Bajamos lo que la ponemos Lo que la prendemos